La Secretaría de Protección Civil La Secretaría de Protección Civil La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México explicó que las precipitaciones se registrarán en las delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Estapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Lálpan y Xochimilco. Además, la instancia lanzó ciertas recomendaciones en caso de presentarse fuertes lluvias en los lugares de residencia. Estas fueron algunas, quitar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar para evitar inundaciones, cerrar las puertas y ventanas, verificando que no se encuentre una toma de corriente eléctrica cerca. No subir a los andamios, azoteas o cornizas, ya que esto podría derivar en un accidente lamentable. No cruzar las realidades o avenidas que presenten fuertes corrientes de agua debido a que la fuerza de la misma puede arrastrar cualquier objeto. Localizar a las mascotas e ingresarlas en espacios seguros. Ellos son seres vivos que vale la pena proteger. Se actualiza la almohadilla alerta amarilla por aproximación de zona de tormenta en las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, se mantienen Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Estapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Lalpan y Xochimilco. Pic.twitter.com barra TDSGGJNC 84, Protección Civil CDMX, arroba SPC CDMX, August 31, 2018 La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México invitó a los ciudadanos a estar al pendiente de los reportes emitidos por las instancias de seguridad, en los medios de comunicación y redes sociales. Fotografía, Instagram con información de noticieros Televisa y Diario Basta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.